Cuéntanos hermanos, vos te intentes morir. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Morales. Para la verdad y la verdad del Señor, mis padres fallecieron de cáncer los dos. Yo siempre había sentido de que en la familia estaba esa maldición del cáncer, no solamente fue mi papá y mi mamá, ya la familia de mi mamá traía una descendencia de cáncer, de muerte por cáncer, las hermanas de ellas, mi abuela, mi bisabuela, la mayoría murieron por cáncer. Mi padre traía una descendencia de diabetes también.